Música Sobre este nuevo gabinete que todo indica el electo presidente Ollantumala va a ratificar al respecto como bien demostró en el diario que usted dirige la primera el columnista Oskategui, la pujanza del capitalismo brasileño tiene en su base la enorme presencia del Estado en cambio en Perú los grupos empresariales han difundido casi como una ideología de que el Estado es sinónimo de corrupción y nada más con el propósito suponemos de dejarlo de lado al Estado inservible y fácil de manipular ahora con el gabinete que presentará Gana Perú ¿Cómo se harán viables las propuestas hechas por Ollanta, sobre todo las sociales? Si es que su ministro de Economía y del Banco Central de Reserva se han movido siempre como peces en el agua en la política capitalista peruana que justamente no permite la presencia del Estado en la economía ¿Cómo ve usted esa situación? Sí, pues yo la veo con preocupación por supuesto porque no solo es el presidente del Banco Central de Reserva que se ha declarado expresamente contrario al aumento del salario mínimo y señala que también no comulga con la idea de poner impuestos a las sobreganancias a las grandes mineras y justamente esos impuestos iban a ser fuente de financiación para los programas sociales de Ollanta entonces ¿de dónde va a sacar la plata si este señor no quiere soltar la bolsa? Uno Y segundo, el ministro de Economía, al parecer el señor Castillo ya es un hecho el viceministro de Adán García es un neoliberal que ha sido recomendado por la Corporación Andina de Fomento parece que el señor, nuestro presidente electo, fue a Venezuela y más que inspirarse en cualquier medida del señor Hugo Chávez lo cual está bien probablemente lo que hizo fue conectarse con la Corporación Andina de Fomento y esta le ofreció 7.500 millones de dólares de préstamo la Corporación Andina de Fomento no tiene plata o sea que no va a dar nada de eso, es una mentira pero de paso recomendó al señor Castilla en el caso al que apenas regresó a Venezuela el señor Castilla apenas regresó y antes de Venezuela el señor Castilla renunció a su puesto para estar quito para desempeñar el nuevo cargo fue recomendado según todos los indicios por una oficina de empleo, usted puede decir así, de la señora Blume que más derechista y neoliberal no puede ser o sea que el señor Castilla ha sido sacado de la manga de la Corporación Andina de Fomento lo ha engañado miserablemente al señor Ollant diciendo lo que va a dar 7.500 millones de dólares que no tiene y no va a soldar entonces el nombramiento es totalmente errado y otra cosa, ¿cómo va a gobernar el señor Ollantumala con gente que ha votado en contra de él que ha opinado en contra de él y que hasta lo ha insultado cotidianamente a través de su medio de comunicación y en cambio dejen en el aire seguramente a personas que sí lo han apoyado y que comunican con la idea de cambio Sí, que son antagonistas a sus proyectos sociales también Claro El señor Castilla ha sido varias veces denunciado por sus vínculos con grupos lobistas por ejemplo con la compañía de Pedro Pablo Kuczynski y compañía ¿Usted se enteró, supo algo de eso? Sí, no me extraña porque el ronero liberal, la moral no existe para eso y si pueden vender al Perú en un remate lo venden y de hecho lo han vendido en parte, ¿no? los puertos, los aeropuertos entonces, ¿qué nos puede extrañar de ese señor? es un peligro, una amenaza porque votaron por Ollantumala no sé si el señor Ollantumala lo nombrará de toda manera pero desde ya expreso mi voto en contra Claro contra Castilla Señor Lébano, la puja esa del capitalismo brasileño tiene su base en el Estado el capitalismo peruano, ¿dónde tiene su base? según su opinión el capitalismo peruano tiene su base pues en el capitalismo nacional dependiente dependiente del imperialismo como un apéndice, sin identidad ni camino propio y con eso, ese ministro de economía y ese presidente del Banco Central de Reservas sudo mucho que se puedan cambiar las cosas, ¿no? no solo es una cuestión de desconfianza sino que esos nombramientos ponen en peligro los programas sociales y los programas sociales no se aplican quiere decir que hemos sido víctimas de una estafa a gran escala y eso tendrá la condenación del pueblo, ¿no? Si es que el aún candidato Ollanta permitió que lo viésemos como un lula peruano en el momento de la concertación ¿cambió? ¿y si cambió, en qué se convirtió? según su opinión Yo creo que eso es alguno, asesor no nos olvidemos yo le dije a mi columna en el cheno del mismo van a Perú a llevar zapados personajes que vienen del monte cinismo lo digo con toda claridad y han trabajado en el aparato político del fujimorismo entonces eso no es casual pues ahí hay impulsos secretos contubernios no vistos ahora si el señor Ollanta Humala no se ha dado cuenta es una pena, ¿no? pero ahí está ¿y esos agentes han estado desde un comienzo o en el momento de la concertación? no, están desde hace meses desde el comienzo, creo o sea, ahí hay un interrogante bien grande, ¿no? claro Ollanta Humala ofreció mano dura contra la corrupción por lógica eso implicaría no permitir la impunidad a todos los delitos que Alan García y con su segundo gobierno han cometido y que su diario la primera han denunciado siempre ¿cree que Ollanta cumpla con su palabra? yo no puedo asegurarlo pues no, no voy a decir ni si ni no deseo que la cumpla y una seña será no indultar al señor Fujimori que fue mayor junto con Montesino de la corrupción y no me extrañaría que el día 27 de julio el señor Alan García anuncie el indulto y y y y y y y